Miren esta latina, una bulla, miren esta latina, cómo la están pasando. Bueno mi gente, esta canción es una canción que quiero mucho. Este es el... Terminé grabar con Eddie Palmieri, y yo lo quiero mucho, una persona maravillosa, un caballero, una leyenda. Y esta canción se llama Para que sepan quién soy yo. Voy a estar en el LIMEN en septiembre 17 cantando con la orquesta de Eddie Palmieri, así que los invito a todos que vayan allá con Germán Oliveira. Así que los quiero ver a todos por allá. Así que vamos para allá. ¡Gracias! 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 para todas las mujeres las mujeres son las que mandan es verdad todas las mujeres lindas i see you Ruben let's go alright yes así me gusta ha 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 yo yo soy un hombre en mi alcura yo soy un hombre en mi alcura para que sepa quien soy yo yo me encuentro bailando yo me encuentro bailando yo soy un hombre yo soy un hombre yo soy un hombre Soy lichino, la leyenda Para que sepa quién soy yo Ahora llegó el momento para tratar de mi inspiración El tema que yo le canto viene del alma y del corazón Las mujeres siempre la luchan para existir y para vivir Nunca, pero nunca, 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 nunca vivirlo aquí Para que sepa quién soy yo ¡Gracias! 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 Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.